Desde la era del mito, Hades ha sido el enemigo por excelencia de Atena, enfrentándose cada dos siglos en cruentas y feroces batallas. Por eso, tras haber analizado la estructura y el orden del ejército ateniense, ha llegado el turno de hacer un recuento en la jerarquía del ejército del dios de la muerte. En este análisis, a diferencia de cómo ocurrió con el organigrama del santuario de Atena, en donde iniciamos considerando los rangos inferiores, daremos atención primeramente a las castas de mayor categoría, pues de esa manera podremos entender de mejor forma la organización del ejército de Hades, debido a su peculiar estructura. De cualquier modo, una vez que hayamos considerado los rangos más conocidos, siguiendo el orden que he mencionado, pasaremos a explicar las categorías menos identificadas, tal como sucedió con su contraparte en la superficie. Justo debajo del dios Hades, se encuentran aquellos que dirigen el ejército de este desde las sombras, dos de los siete dioses que se hallan en subordinación del propio dios del inframundo. Me refiero evidentemente a los dioses gemelos. Los dioses gemelos, Hypnos y Thanatos, han optado por servir al dios Hades de forma voluntaria desde la era del mito. Su función principal en el ejército del inframundo es la de aconsejar al dios al que sirven, planeando las estrategias, métodos y tiempos en los que se llevaran a cabo las batallas, contraataques, defensas e invasiones. Además, tienen también una labor de suma importancia, cuidar del verdadero cuerpo de Hades que se halla en los campos elíseos, lo que, a su vez, les confiere cierto grado de autoridad para elegir a la persona en la que reencarnará el dios del inframundo para la guerra santa en turno. Otra de las funciones que estos dioses menores desempeñan es la de elegir a la mujer que asumirá el liderato del ejército de Hades en representación suya, así como otorgarle el poder que ésta precisa para llevar a cabo dicha encomienda. También, se les ha visto participar en el reclutamiento de los futuros integrantes del ejército. Sin embargo, esto es algo que se muestra de forma exclusiva en el spin-off de Lost Canvas, pero, a pesar de eso, se considera esto como algo oficial y aceptable hasta que en futuras historias canónicas sea desmentido. Por último, entre sus funciones está la de participar en el campo de batalla de la guerra santa, pero únicamente en casos de extrema necesidad. De lo contrario, siempre darán prioridad a mantenerse lo más cerca posible del verdadero Hades para ejecutar su labor de guardianes. En lo referente a sus habilidades, éstas son similares, aunque a la vez un poco distintas entre sí. En el caso de Hypnos, tiene como habilidad más destacada la capacidad de inducir el sueño eterno, lo que refleja cierto rasgo de bondad en su corazón, ya que con esta capacidad hace que una persona duerma de forma infinita, pero al mismo tiempo, permite que ésta siga viviendo. Además, de acuerdo con la enciclopedia Tyson, este dios se destaca entre otros por sus habilidades cuerpo a cuerpo durante un combate. Por su parte, su hermano Thanatos muestra una gama un poco más amplia de capacidades, teniendo como facultad más notoria el poder de quitarle la vida a una persona, incluso sin entrar en contacto físico con ella, pues es capaz también de desplegar su poder a través de las dimensiones. Esto lo ratifica otra habilidad de la que es poseedor, la clarividencia, pues con ella puede encontrar a quien él desee sin importar el lugar y la distancia a la que se encuentre. Otra habilidad de la que es poseedor es una que se vio en The Lost Canvas, poder atribuir inmortalidad a una persona, así como la regeneración del cuerpo de dicho individuo, aun si éste ha recibido heridas extremas. Por último, se debe señalar que ambos dioses son capaces de usar la teletransportación, y por supuesto, son poseedores de la inmortalidad y totalmente dominadores del cosmos. Como dato curioso, se debe mencionar que los mantos que portan no son armaduras divinas, sino surplis, al igual que las que utilizan tanto Hades como los miembros de su ejército. Inmediatamente por debajo de este dúo de dioses, encontramos a aquella que desde tiempos mitológicos ha reencarnado vez tras vez para comandar a las 108 estrellas de Hades, Pandora. Pandora funge como la representante de Hades en la Tierra y en el inframundo, desempeñando funciones similares a las del patriarca en el ejército de Atena. Entre las funciones de esta mujer, hallamos tres que destacan por encima de todas. Número uno, encontrar bajo la guía de los dioses gemelos a la persona en la que Hades renacerá. Dos, cuidar de este cuerpo hasta que llegue el momento adecuado. Y tres, como mencioné al principio, tomar la dirigencia del ejército de Hades. Para esto, tradicionalmente la Pandora del Hades se ha caracterizado por ser una mujer fría, astuta y calculadora, no permitiéndose ningún movimiento apresurado, acciones precipitadas o excesos de confianza. Además, es reconocida por ser bastante estricta con aquellos que osan desobedecer sus órdenes, como lo demuestra el castigo que impuso a uno de los tres jueces por no seguir sus directrices. Sumadas a su personalidad desafectiva, Pandora cuenta con algunas capacidades que la hacen aún más temible. Descargas eléctricas, las cuales es capaz de emitir a través de la lanza que porta en la mano o cualquier otro objeto que ella desee. Teletransportación, tanto de ella misma como de otros individuos, y, por último, posee la habilidad para borrar la memoria de las personas. Como dato adicional, es digno de mencionar que, a diferencia de lo que muchos aficionados suelen creer respecto a que Pandora siempre pertenece a la familia Einstein, ni el manga clásico ni el Next Dimension corroboran dicha teoría hasta el momento. El siguiente rango a considerar, sin duda ya has de imaginarlo. Se trata de los espectros más poderosos en el ejército de Hades, los llamados Meikai San Kioto, o mejor conocidos como los Tres Jueces del Inframundo. Como parte de la élite guerrera de Hades, tienen a su cargo el dirigir a las tropas del ejército en las avanzadas. De esta manera, existen tres grupos en los que los espectros de Hades se dividen, y, por supuesto, cada uno es comandado por uno de los tres jueces. Sin embargo, sus funciones no se limitan a comandar a los soldados. Como jueces del Inframundo, también poseen la facultad de determinar el castigo que recibirán aquellos que llegan al mundo de los muertos, eligiendo la prisión más adecuada de acuerdo con los pecados que éstos hayan cometido. Además, son los guardianes y servidores más cercanos del dios Hades cuando éste se encuentra fuera de los campos ilíceos. Su lugar de habitación en el Inframundo está en armonía con este hecho, pues es en la séptima prisión, Cositos, donde éstos radican la mayor parte del tiempo, cuando están fuera del campo de batalla. Y es que, en ese lugar, existen cuatro esferas, Caina, Antenora y Ptolomea, que sirven como mansiones de los tres jueces, pero, por encima y en el centro de éstas, se encuentra Giudeca, el palacio donde se halla el trono de Hades, permitiendo así que los tres jueces custodien de manera permanente a su dios. Ahora bien, aunque son semejantes en cuanto a las funciones que desempeñan, en lo relativo a sus habilidades y capacidades son un poco distintos. Por tanto, analicemos uno a uno a los tres líderes del inframundo en este respecto. Wyvern, la estrella celeste de la ferocidad, tiene a su cargo una tropa de por lo menos 27 espectros, tomando en cuenta todas las obras que han mostrado a los guerreros de Hades, siendo hasta el momento la más numerosa de las tropas conocidas. Al ser parte de la élite del inframundo, es capaz de elevar su cosmo y velocidad al nivel de un santo dorado de Atena, e incluso, en algunas ocasiones, superarlo. Las alas que posee su Surplus le permiten, además de volar, recibir una protección mayor ante los ataques, pues éstas pueden cubrirle la totalidad del cuerpo de ser necesario. Por último, en la versión animada podemos ver cómo el juez que representa al Wyvern es capaz de crear lanzas de energía luminosa para utilizarlas como arma en las peleas. Griffon, la estrella celeste de la nobleza El juez Griffon cuenta con una tropa de 14 miembros conocidos, siendo The Lost Canvas la obra en la que más integrantes de ésta han aparecido. Es, en teoría, el más poderoso de los tres jueces, aunque su poca participación en la historia clásica hace que ésto se ponga un poco en tela de juicio. Es también guardián oficial de la primera prisión, aunque debido a sus múltiples deberes es sustituido de forma recurrente por uno de sus subordinados, Lune de Balrog. Su técnica especial, Cosmic Marionetium, hace evidente su personalidad fría y autoritaria, ya que de manera sádica toma control de los movimientos de su enemigo, distorsionando el cuerpo de éste a voluntad, torciendo sus músculos, rompiendo sus huesos, o incluso causándole la muerte con alguno de estos violentos movimientos. Por último, tenemos al juez que representa a la Garuda, la estrella celeste de la valentía. Su tropa está conformada por al menos 15 integrantes, los cuales hemos visto en su mayoría en el manga Next Dimension. Sus técnicas mortales, Galáctica Illusion y Garuda Flap, hacen gala del tremendo poder de éste juez, quien es probablemente el segundo más poderoso. Por supuesto, las habilidades y capacidades mencionadas aquí no son las únicas que poseen estos jueces, pues al ser parte de los 108 espectros de Hades, son dominadores de otras más. Sin embargo, dichas habilidades las mencionaré en el siguiente rango del Ejército de Hades, el cual se analizará en la segunda parte de este organigrama, y que subiré al canal una vez que en éste logremos obtener mil manitas arriba. Mientras tanto, si eres nuevo en el canal, puedes darle un vistazo a los videos que hay en él, y si son de tu agrado, suscríbete, para que así no te pierdas ni uno solo de los próximos que vayan apareciendo, como por ejemplo, el de las 22 curiosidades de Canon de Géminis, y la tercera parte del episodio 0, que son los próximos que también están en puerta. Y si ya estás suscrito, activa la campana de notificaciones, para que te enteres justo en el momento en que estén disponibles. Mando saludos a Por último, mando saludos a aquellos que los han solicitado. Yo soy Cal, y nos vemos la próxima aquí en Estragil, tu canal de Saint Seiya y Anime. ¡Gracias!